¡Hola, duelecillo! Acompáñame a hacer un pedido de Hilalia muy fantástico. Y si quieres saber por qué es una auténtica fantasía, te vas a tener que quedar hasta el final. Para empezar, vamos a poner nuestro hilaliano, que es la manera de daros las gracias, y nuestra etiquetita de Hilalia con un marcador de regalo. Comienza la fantasía. Ha pedido el libro Amigurumis de un mini reino. Seguimos con más fantasía. Los colores de Katia Amigurumi, que son súper bonitos y vienen en distintos paquetitos. Ha pedido el C01 y el C05. Tiene una agujita de Crochet Clover del 3. Y estos marcadores Katia, que son geniales y vienen perfectos para esta temática fantasiosa. Ahora os voy a enseñar los míos, veréis qué bonitos. Ponemos los suyos en la cajita. Y os enseño los míos. Mirad, ven en tonos pastel. No me digáis que no son súper preciosos. Y para terminar esta fantasía, las tijeras unicornio. No me digáis que no son maravillosas. Tienen un montón de colorines y un unicornio. ¿Le podemos pedir más? No podemos pedirle más. Esta se va para ella. Y vamos a cerrar la cajita, le ponemos el sellito de Hilalia y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!